Vanessa había llegado a Escocia para buscar una explicación a los supuestos avistamientos de Nessie, el monstruo del lago Ness. Recientemente, varios ciudadanos aseguraron ver el efecto de burbujas en el lago y un enorme cuello sobresaliendo a la superficie. La joven estaba segura de que debía tratarse de algún pez un poco más grande de lo normal. Decidió llamar a su amigo Andy, vivía cerca y podría aprovechar su visita a la ciudad para recordar viejos tiempos. Quedaron en un bar y charlaron durante horas. Andy le ofreció quedarse en su casa, y después de dudarlo durante unos segundos, aceptó. Habían sido novios en la universidad. A Andy al principio le costó aceptar la ruptura, pero con los años lo había superado y volvían a ser buenos amigos. Cuando llegaron al piso, cenaron y rieron toda la noche, recordando anécdotas de los años que compartieron en pareja. Dos botellas de vino más tarde se fueron a dormir, pensando el uno en el otro. Al día siguiente, Andy la llevó en coche hasta cerca del lago Ness y partió hacia su trabajo. Ese día, Vanessa debía pasarse horas observando el agua. Necesitaba ver en primera persona qué movimientos o qué peces habían visto los ciudadanos. Había solicitado expresamente que la zona tuviese el paso restringido. Necesitaba quedarse a solas sin que nada ni nadie distrajera su atención. De repente, un joven hermoso y de largos cabellos se acercó a ella. Se quedó sorprendida. Nadie más podía tener acceso. Él la saludó y le pidió sentarse a su lado. Vanessa aceptó. El hombre tenía la sonrisa más bonita que hubiera visto jamás. Tenía una belleza sobrenatural. Empezaron a hablar y conectaron al instante. Cuando empezó a anochecer, el joven se disculpó diciendo que tenía que marcharse. Vanessa se moría de ganas de volver a verlo, pero no fue capaz de pedirle su número ni dirección. Se moría de vergüenza. Al poco, llegó Andy a recogerla. Cuando llegaron al piso, Vanessa no pudo evitar contar su encuentro con el apuesto joven del lago. Su amigo palideció. Le pidió que no se acercara a él. Podía ser peligroso. Ajá, sabía que seguía sin aceptar que no estamos juntos. ¿Creías que iba a volver a tus brazos por no tener pareja? Pensaba que éramos amigos, pero veo que eso jamás será posible entre los dos. Vanessa recogió su maleta y pasó la noche en un hotel. Andy la llamó varias veces al móvil, pero ella no quería hablar con él. Como último recurso, el joven le envió un mensaje de texto. No tienes ni idea de lo que sucede aquí. Esto va mucho más allá de ti y de mí. Hay criaturas horribles en estos lagos. Ni siquiera me estoy refiriendo al monstruo Nessie. Es algo mucho peor. Vanessa decidió apagar su móvil. No quería seguir leyendo los mensajes de su amigo. Al día siguiente, intentaría buscar al muchacho del lago y le pediría a su número. Había notado algo muy especial entre los dos. Estaba segura de que él también lo había sentido. Pasaron tres días y Andy seguía sin recibir noticias de su amiga. Decidió pasarse por su hotel y preguntar si se encontraba en la habitación. La recepcionista le confirmó que Vanessa llevaba dos días sin aparecer por allí. Y lo más extraño es que no había recogido su maleta. Preocupado, llamó a la policía y se inició una búsqueda exhaustiva por toda la ciudad. Cerca del lago encontraron su bolso y un zapato. Todo apuntaba a un secuestro. Sin embargo, Andy sabía que no había sido así. El Kelpie la había llevado a las profundidades del lago y la había devorado. En el folclore escocés, el Kelpie es conocido como un caballo acuático que ronda los lagos y ríos. Es la criatura acuática más peligrosa de la mitología de Escocia y puede cambiar de forma y transformarse indistintamente en un hombre apuesto o un caballo. Se aparece a los caminantes como un animal perdido, aunque se le puede identificar por su melena, goteando. Se dice que su piel es suave pero gélida. Si mientras tiene esta forma alguien lo monta y se acerca al agua, el Kelpie vuelve su piel adhesiva como si fuera un pegamento. De esta forma, atrapa a su jinete y se sumerge en las aguas profundas con su víctima. Después lo devora, dejando solo el hígado, que sale a flote en el agua. Cuando adopta la forma humana, a veces se le reconoce porque tiene algas enredadas en el pelo. Aunque hay quien asegura que también conservan los cascos de las patas. Aún así, no hay unas instrucciones claras para distinguirlo. Por esta razón, antiguamente los habitantes de la zona desconfiaban de los extraños que se encontraban cerca del agua. Lo que tenemos claro es que si vamos a Escocia, estaremos muy atentos para ver si algo se mueve en el agua y preparados para correr.